Datos interesantes sobre los planetas con agua. En este vídeo conocerás algunos planetas y lunas que tienen agua en estado líquido, sólido o gaseoso. Prepárate para aprender diversos datos curiosos sobre estos planetas y lunas. El agua es un elemento esencial para la vida y por ello es tan importante a la hora de buscar indicios de vida en otros planetas. El hidrógeno necesario para producir el agua de los océanos surgió con el Big Bang. El oxígeno surge del núcleo de estrellas más masivas que el Sol. Por lo tanto, hay una gran cantidad de agua en estado gaseoso en nuestra galaxia. Nuestro océano proviene de las estrellas. ¿Sabías que el telescopio Hubble encontró moléculas de agua en la nebulosa de la hélice? Pero lo más sorprendente es la cantidad de agua producida diariamente por la nebulosa de Orión, produce tanta agua que sería capaz de rellenar 60 veces los océanos de la Tierra. Estas moléculas de agua en conjunto con otras moléculas son utilizadas para crear nuevos sistemas planetarios. Aunque nuestro planeta se llame Tierra, el 71% de su superficie está cubierta por agua. 96,5% de toda el agua del planeta está en el océano. Y aunque dispongamos de toda esta cantidad de agua, ¿sabías que menos del 3% es potable? Y 2 tercios de este agua se encuentran congelados en glaciares y casquetes polares. Los océanos de nuestro planeta se expanden 0,33 centímetros anualmente con el aumento de temperatura de nuestro planeta. ¿Sabías que los planetas pueden perder su océano? Si no disponen de un campo electromagnético potente para proteger su atmósfera, el agua puede escapar al espacio en altas temperaturas. Marte y Venus son ejemplos de planeta que se piensa que tenían un gran océano en el pasado. Los únicos resquicios de agua en Marte están el suelo, en los casquetes polares y un poco en forma de barro. Europa, la luna de Júpiter puede tener un extenso océano por debajo de su superficie congelada. La mayor luna de nuestro sistema solar es Ganímedes que tiene un extenso océano entre su corteza y núcleo. Se cree que la luna Kelistou de Júpiter también tenga un océano con aproximadamente 10 kilómetros de profundidad. La luna Enceledes de Saturno también tiene un océano de 10 kilómetros de profundidad. Se supone que la luna Titán de Saturno también tenga un océano a unos 50 kilómetros de su superficie de hielo. Probablemente hayas notado que muchas de estas lunas están clasificadas como se piensa que hay un océano y te estés preguntando en qué se basan para crear la teoría de los posibles océanos. Resulta que al contener una inmensa cantidad de agua salada que es conductora de electricidad, los océanos interfieren en el campo electromagnético. Entonces cuando notan que el campo electromagnético no se comporta como el esperado, existe la posibilidad de que haya un océano por debajo de su superficie. En el planeta Enano Plutón fueron encontrados agua congelada y glaciares fluidos de hielo de metano y nitrógeno. Se considera la posibilidad de que tenga un océano bajo su superficie. HATP-11b se encuentra a una distancia de 120 años luz en la constelación de Cygnus. Las altas temperaturas de este exoplaneta no le permiten tener un océano, pero tiene vapor de agua. Su cielo es despejado y no tiene nubes. Kepler-22b es un exoplaneta que orbita una estrella similar a nuestro Sol a una distancia considerada por la NASA como zona habitable. A esta distancia de su Sol podría disponer de agua en estado líquido. Es 2,4 veces mayor que nuestro planeta y todavía no se sabe si se trata de un planeta predominantemente gaseoso, rocoso o líquido. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para recibir más contenido de este tipo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que te gustaría saber sobre el universo?